veamos la pregunta número 9 pero primero vamos a darle una lectura rápida para saber de qué trata este ejercicio fabrizio y miguel están jugando las escondidas en la chacra de su abuelita en tucumbo fabrizio se esconde tras un árbol ubicado cuatro metros al sur y tres metros al este de la esquina de la casa desde donde están llevando el conteo después miguel sale en su búsqueda llegando al árbol de mango situado a cuatro metros al norte pero no le encuentro cuántos metros y en qué dirección norte sur este oeste debe ir miguel para que desde su posición final haya una distancia de 10 metros entre ambos bueno ahí tenemos las alternativas si gustas darle pausa al vídeo para darle solución a este ejercicio habiendo dado una lectura rápida a este problema se puede visualizar que habla de puntos cardinales como el norte sur este y oeste bueno ya aquí he graficado esos puntos cardinales norte sur este y oeste vamos a darle una lectura más pausada para ir extrayendo cada uno de los datos y poder ubicar lo que me menciona no acerca de miguel acerca de fabrizio fabrizio y miguel están jugando las escondidas ok en la chacra de su abuelita en tucumbo bueno nos señala la ubicación esa parte no ayuda mucho fabrizio se esconde tras un árbol ubicado aquí se ubicado cuatro metros al sur y tres metros al este de la esquina de la casa desde donde están llevando el conteo bueno acá hay un punto luego viene ya otro otra parte del texto del ejercicio hasta este punto vamos analizando algunos datos que ya nos dan esto es importante de la esquina de la casa desde donde están llevando el conteo si hay un punto de ubicación este problema es muy parecido al ejercicio número 5 que le hemos visto aquí nada más no en unos anteriores vídeos en donde nos hablaba de un punto de referencia que era el punto a en un plano capreciano también para los puntos cardinales norte sur este y oeste aquí tratamos de ubicar ese punto de referencia justamente aquí lo dice la casa desde donde están llevando el conteo por lo tanto aquí en el centro podríamos decir que está la casa no la esquina mencionando y también algo más específico en la esquina de la casa vamos a colocarle casa nada más desde ahí se van a empezar a hacer los trazos hacia el norte sur este y oeste Fabricio se esconde tras un árbol ubicado cuatro metros al sur y tres metros al este de la esquina bueno desde este punto de referencia entonces vamos escenificando primero a la ubicación de Fabricio ojo estamos en la ubicación de Fabricio que dice que se esconde tras un árbol ubicado cuatro metros al sur primero ubicamos cuatro metros al sur retrocedemos bajamos mejor dicho así a secas cuatro metros por acá tendríamos cuatro en punto ahí ahí se encuentra Fabricio luego se va tres metros al este ubicamos hacia el este hacia la derecha acá está la de este tres metros entonces vamos tres metros hacia la derecha 13 entonces por acá ya se ubica Fabricio colocamos la F podía de una vez el nombre para no equivocarnos Fabricio ahí está ahí se encuentra Fabricio luego después del punto ya después Miguel sale en su búsqueda llegando al árbol de mango situado a cuatro metros al norte pero no le encuentra ok cuatro metros al norte de repente se están preguntando de repente de repente de repente de repente de repente de repente se están preguntando de dónde está Fabricio o no hablamos del punto de referencia que es la casa todos parten de ahí no Fabricio y Miguel entonces de nuevo mencionar después Miguel sale en su búsqueda llegando al árbol de mango ok pero dónde está situado dice a cuatro metros al norte ok punto de partida la casa pero se va hacia el norte se equivoca entonces va 4 metros hacia el norte la casa 4 metros hacia el norte 4N entonces este punto que hemos acabado de plasmar vendría a ser la posición de Miguel acá se encuentra Miguel por el momento por esa razón acá dice después Miguel sale en su búsqueda llegando al árbol de mango mejor dicho acá está el punto este punto es el árbol de mango situado a 4 metros al norte pero no lo encuentra ok, vamos a la pregunta ¿cuántos metros y en qué dirección norte, sureste o oeste? debe ir Miguel se habla de Miguel Fabricio se queda ahí para que desde su posición desde su posición final haya una distancia de 10 metros entre ambos ok, esta no es su posición final de Miguel él va a recorrer una distancia por esa razón me dice cuántos metros y en qué dirección se va a ir puede ir 3 al norte o 4 al norte o 5 al norte no sé o 6 al oeste así se refiere que va a dar un paso más pero ¿en qué dirección? ¿para qué? ¿con qué intención? para que desde su posición final ahí lo dice desde la posición final que ahora él se va a encontrar haya una distancia de 10 metros entre ambos bueno, esa distancia de 10 metros siempre va a ser la menor la más corta posible aunque puede ser recta horizontal o oblico a la línea ahora vamos a plasmar en qué posición va a ir Miguel que sea derecha izquierda arriba o abajo para que desde esa posición final haya solamente 10 metros de separación entre él y Fabricio si quiero saber la posición final donde se va a encontrar Miguel también me puedo apoyar con las alternativas por ejemplo la alternativa A menciona 3 metros al este la B 2 metros al norte la C 4 metros al este la D 3 metros al oeste y la E 1 metro al sur por ejemplo probando la alternativa A 3 metros al este yo viajo 3 metros al este pero no lo voy a hacer de manera inclinada sino que tenemos que viajar de manera horizontal o vertical siempre de acuerdo a los puntos en este caso del plano cartesiano ok vamos al este entonces viajamos de manera horizontal 3 metros por aquí nos vamos a ubicar casi la misma altura de este punto es más a la misma altura ahora desde este punto que se va a encontrar Miguel hacia Fabricio que distancia hay acá lo tienen 4 más 4 lo proyectamos sería 8 pero yo necesito que sea 10 entonces la A queda descartada la B 2 metros al norte ok subimos 2 metros pero si subimos 2 metros al norte aquí se va a encontrar Miguel entonces sería desde acá desde este punto nuevo de Miguel hasta Fabricio no tendríamos que hacer este recorrido vertical y horizontal no tendríamos que hacer un trazo oblicuo de esta manera o sea se formaría un triángulo rectángulo aquí la distancia sería 10 y acá la distancia sería 3 por Pitágoras quedaría 10 al cuadrado más 3 al cuadrado que en total serían 100 más 9 109 raíz cuadrada de 109 queda un aproximado de casi 11 no bueno 10 y coma tantos 10 coma tantos pero yo necesito que sea 10 exacto entonces queda descartada la alternativa B yendo a la C 4 metros al este borro este punto aclarando aquí la línea 4 metros al este ok nos ubicamos en Miguel hacia el este 4 metros viajamos aquí 4 metros ok 4 metros pero plasmando aquí los 3 metros hacia arriba nos quedaría acá 1 proyectando los 8 en la altura nos quedaría 8 y acá 1 y al aplicando Pitágoras nos va a quedar 8 y 1 8 sería 64 al cuadrado más el 1 al cuadrado sería 65 la raíz cuadrada en ese caso de 65 me queda 8 punto tantos bueno es menor al valor de 10 yo necesito que sea 10 descartada también la C vamos a la D 3 metros al oeste esa la vamos a plasmar por acá 3 metros al oeste hasta aquí más o menos ok entonces recorremos en ese caso 3 metros al oeste 3 metros por acá lo vamos a colocar 3 metros al oeste aquí sería la posición final de Miguel correcto ahora desde esta posición final hacia el punto donde se encuentra Fabricio debería de haber 10 y lo habrá o no lo habrá vamos a ver esta parte es 4 y aquí también es 4 sospechoso si yo 1 el punto de Miguel y el punto de Fabricio veamos si va a pasar justamente por el centro y si lo va a pasar si si va a pasar específicamente por el centro además porque porque vendrían a ser dos triángulos en este caso congruentes son iguales prácticamente iguales en todo tenemos aquí en el lado 4 tenemos aquí el lado 3 el ángulo es de 90 grados ahí está entonces el ángulo también es compartido por ángulos opuestos aquí están ángulos opuestos este ángulo y este otro de alguna manera ya tenemos dos ángulos congruentes no semejantes a congruentes totalmente iguales por lo tanto aquí vendría a ser 5 por triángulos notables recordando aquí el triángulo notable de 3 4 y 5 que es el de 37 y 53 lados consecutivos 3, 4 y 5 así de fácil por lo tanto si acá es 5 aquí también por triángulo notable sería 5 entonces tenemos 5 metros más 5 metros cumpliría la condición de los 10 metros que me están pidiendo desde Miguel hasta Fabrizio y para descartarla un metro al sur si retrocedemos 1 acá nos quedaría 3 pero sería 7 7 al cuadrado 49 y acá 3 al cuadrado sería 9 sería 56 no no cumple a lo mucho va a ser 8 o 7 coma tanto de la distancia yo necesito que sea 10 por lo tanto así tendríamos que la alternativa a marcar sería la letra de 3 metros al oeste pasamos así a la pregunta número 10 que se encuentra recomendado al final de este video 20 21 22 22 22 23 23 24 24 26 26